Aquí podemos ver un sitio que no existe, no tienen... ¡Hola, sitios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo un top 10 de bugs en Fortnite. ¿Qué es un bug? Son errores en la programación de un videojuego. Vemos como un vehículo está queriendo atropellar a un personaje. Aquí podemos ver como un personaje no encontraba un sitio para esconderse. Entonces decidió meterse debajo de una casa de madera. En Minecraft se permite volar cuando estás en modo creativo. Parece ser que este personaje se pensaba que estaba en Minecraft. El bug es curioso. El personaje saca una especie de claqueta. Para que no lo sepa es lo que se suele utilizar en las películas o en las series cuando se va a rodar. Aquí te pongo una imagen y nada. Pues ocurrió esto básicamente. Aquí parece ser que el muñeco se aburría de jugar. Ahora dejo, ya está, no puedo más. Me aburro, me hago unos bailecitos, me pongo a talar madera. No, quiero sacar una pelota de fútbol y jugar. Todos sabemos que si nos sumergemos debajo del agua, llega un punto que no puedes respirar y te ahogo. Pero parece ser que en Fortnite no es el caso. Amigos míos, muñecos, si se sumerge debajo del agua, es un experto haciendo apnea. Y tras que se apnea un deporte donde consiste básicamente pues aguantar el máximo de tiempo posible debajo del agua. ¿Quién dijo que los aliens no existen? Han llegado a Fortnite. Sí señor. Parece ser que un personaje fue abducido por los alienígenas. Si tú eres un viciado del FIFA y te encanta el fútbol y te pones ahí a ver tropecientos mil partidos, pues cuando juegas a otro videojuego que no tiene nada que ver con el fútbol, aparte de jugar a la pelota como hemos visto anteriormente, para pensar que este personaje sacó una tarjeta roja, vio al personaje de antes, el que estaba jugando a la pelota y digo, ¡No! ¡Falta! Y saca la tarjeta roja. Sí, ha sacado la tarjeta roja, mira. En el siguiente book podremos observar como, como mágicamente, la escalera desaparece. Parece ser que el muñeco, el personaje o como lo quieras llamar, pues se quería dirigir al segundo piso para buscar más armas, para esconderse, pero se cambia de sitio. Es una escalera mágica. Atentos, atentos. ¿Quién dijo que las plantas no tienen sentimientos? Es diferente. Las plantas tienen vida. En este caso, en Fortnite, pues en vez de quedarse quietas, puedo hacer fotosíntesis, espero a que se vaya el sol, o agua, que estoy seca. ¿Y si me pongo a jugar? Y nada, decidió luchar contra un personaje que te está gustando este tipo de video. A mí me está encantando. Un cambio bastante chulo aquí en el canal. Voy a ir trayéndote este tipo de videos, así que si te gustaría ver alguno más, déjame aquí abajo en los comentarios qué tipo de videojuegos, qué tipo de bugs te gustaría que comentase y os enseñase y explicase un poco, pues, si te gustaría ver más contenido como este, pues recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita, y si te ha gustado, déjame tu like y compártelo por todos los setios. Te estaré dejando otro video al cual puedes ir a visitar si quieres y creo que te puede gustar. No sé cuál voy a poner, pero por aquí te voy a poner un video. Y luego en este lado de aquí te voy a poner el botón de suscripción, por si te da pereza bajar la pantalla y darle al botón rojo, pues por lo menos que lo tengas en la pantalla. Y nada, pues aquí corto y ya está. Y luego ya lo edito todo y se acabó. Estás viéndolo así. ¿Qué ha pasado? Bote de paloma. Vemos si entro en ninguna historia. Literalmente he dicho a... Bueno, yo... ¡Hola, si todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Top 10 bugs Fortnite. Aquí te dejo un pequeñito fragmento de lo que pasó en el video anterior. El personaje saca una especie de clack. Me hago unos bailecitos. Caso amigos míos muñecos y se subo abducido que si quieres verlo te la dejaré al final de este video. Hablemos sobre el carro de la compra y acuérdate de eso porque en este video va a aparecer más veces. El personaje se escondía debajo de una casa de madera, ¿vale? Aquí te pongo las imágenes por si te lo perdís. Debajo del mapa. Como estás viendo en las imágenes parece ser que el muñeco pues se da cuenta tarde de que está debajo del mapa. ¿Qué hago aquí abajo? Pero yo estaba allá arriba. ¿Cómo... ¿Cómo había aparecido aquí? ¿Qué ha pasado que vosotros tú que me estás viendo osito investigues y me digas si ese personaje logró salir de debajo del mapa? En el anterior video de vuelta otra vez refrescamos como una planta un arbusto pues cobraba vida y empezó un arbusto es un árbol digamos que un carro de la compra cobra vida en el Fortnite parece ser que un... y un personaje dentro. La historia yo creo que sería la siguiente. Estaban jugando, ¿no? Entonces una de ellas un personaje porque son dos chicas chica 1 y chica 2, ¿vale? Vamos a llamarlo así para entendernos la chica número 1 decidió entonces cuando se fue a pasear vio un bote de palomita gigante y como tenía hambre dijo vale pues me meto dentro me voy comiendo palomitas entonces la chica 1 la que se ha metido en el bote de palomitas dice yo de aquí no voy a salir y traicionó y le dijo o sales ahora mismo o entro yo ahí y te y te elimino es muy traviesa y dijo pues no yo me voy a quedar aquí yo me quedo en el bote de palomitas ahí la historia no podemos saber nada más si salió su amiga y fue con ella a jugar no sabemos si entró la otra y la eliminó no tenemos ni idea una especie de patas gigantes lo que pasa que quieres que te explique no se me ocurre ninguna historia para este book en este caso el personaje ha salido de forma literalmente hace como ¿sabes los increíbles? cuando en la película cuando se estiraba pues esto es lo mismo el carrito de la compra vale ya he dicho antes que en este vídeo lo íbamos a mencionar más pues en este caso el carrito de la compra se vuelve un poco crazy y al personaje lo también se lo lleva ¿por qué? no tengo ni idea en los comentarios pues y ya que bajas le das un like y te suscribes ¿no? ya que estamos pues en Fortnite vale si tú pillas madera puedes hacer como como escaleras o paredes o casas entonces este personaje pues se encontró una pared y dijo vale pues voy a quitar la madera de aquí y me la llevo pues los personajes llegan a un punto que dicen ¿ahora qué hago? eso de bailar en el suelo pues se puso a bailar y esquiva las balas como si no hubiera un mañana un fantasma ¿te ha gustado este vídeo? espero que sí si es así déjame tu like compártelo déjame en los comentarios qué tipo de bugs de videojuegos te gustaría que comentase aún me falta otro vídeo ¿vale? de este tipo faltan 7 bugs por comentar ya te lo adelanto así que estate atento al canal y si quieres más contenido como este y te gusta el canal pues puedes suscribirte que es totalmente gratuito y nada yo creo que lo he dicho todo ahora ya puedo cortar se edita y ya pues el programa para bueno yo yo me entiendo a ver espérate aquí hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que bien antes de empezar quiero dejaros por aquí es un bug personaje no encontraba una imagen en lugar todo sensible de cámbiate si hago unos bailes tarde de diga si es una vida y historia y dijo vale saber nada más tiene historia pues supone que el personaje se le han quedado intenta pillar madera de un tejado pero se queda atascado y insiste sigue ahí diciendo no no yo voy a coger la madera aunque me quede aquí es un carro giratorio un carro de la compra ya dije en anteriores capítulos que este bug es muy es un bug muy común pues se ponen a girar los dos el personaje se marea hemos mencionado antes que el personaje no terminaba de cargarse tenía las piernas blancas en este caso no son solo las piernas sino es todo el cuerpo con el paracaídas el personaje resplandece parece una luciérnaga recuperarse y regenerarse y si es es inmortal si no me equivoco si me equivoco déjamelo en los comentarios para que sirve exactamente la madera en Fortnite ya que vagar pues dejas un like te suscribes y comparte el video no te vayas de ser que el muñeco se encuentra en los troncos de madera en vez de ir atalar infinitos los troncos porque por mucho que pille esos troncos pero es que sigue el tronco ahí de nuevo el carrito de la compra en este caso el personaje no sabía cómo salir de la tienda sin pagar y decidió coger el carro y salir volando te ha gustado este video ya sé que este video es un poquito más corto que los anteriores pero repito no pasa nada tendrás todos los videos juntos por aquí te dejo la lista de reproducción que te estoy mencionando y por el otro lado el botón de suscripción por si te da pereza bajar la pantalla y darle el botón rojo pues le das ahí y ya está si has llegado hasta este punto me pones el minuto exacto en el que estás y me pones he llegado hasta el final toma ya ¡Gracias!